El Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne ha recibido una nueva computadora para el área de laboratorio. Se informatizan los informes del Hospital Regional y de este modo se puede enviar todo por Internet sin la necesidad de tener que mandar a buscarlos. Vamos al informe. Así es, cuando se realizó la capacitación que bajó gente del Ministerio del Programa HIV y Enfermedades de Transmisión Sexual, se habían comprometido a enviarnos una computadora para poder poner un programa de información en el laboratorio del hospital. Bueno, y así fue el año, la semana pasada se recibió la computadora. Todavía ahora tienen que bajar la gente del Ministerio para instalar el programa y enseñarlos a usar a las chicas del laboratorio y bueno, ya estaría todo en condiciones de funcionar. Primero es la información que enviaríamos al Ministerio. Por otro lado, ahora se está informatizando los informes del Hospital Regional. Se va a enviar todo por Internet y ya no vamos a tener que ir a buscar más resultados ni traer que se pierden, que no están, que sí están. Una vez que estén se van a mandar por mail. Así que bueno, todavía no está del todo aceitado el sistema. El sistema recién ahora se está poniendo en marcha. Bueno, así que estamos tratando de brindar ese nuevo servicio, lo cual sería muy beneficioso para todos los pacientes de MEPU. No porque la computadora no estaría involucrada en el proceso de análisis de lo que es la sangre y las muestras que llegan al laboratorio, sino estaría relacionada con el tema de información, de datos, ya sea para el Ministerio o del Hospital Regional hacia nosotros. Así es como nosotros estamos avanzando en todos los servicios del Hospital de MEPU, en avanzar, en dar una mejor calidad de atención, ya sea en cantidad como en calidad. Siempre beneficiando al usuario del Hospital de MEPU.